Hola, yo soy Silvina, tengo 52 años, soy de Concordia, Entre Ríos, Argentina. Bueno, mi consumo es de psicofármacos, mi adicción es a psicofármacos, que empezó a los 20 años para ir a una entrevista de trabajo, para ir a rendir. En ese entonces yo estudiaba magisterio y todo me provocaba muchos nervios, entonces tomaba para ir a rendir, para dormir. En mi casa había y yo consumía. Hasta ese tiempo yo lo mantuve como algo, como una pastilla para ir a dormir, una pastilla para ir a una entrevista de trabajo, para mí era normal. A los 30 años se me hizo una adicción y estuve en una comunidad terapéutica donde no me pudieron ayudar. Yo salí de ahí, volví a mi casa e iba de recaída en recaída. Por ahí buscaba ayuda, pero no me podían ayudar. Y en el 2014, tenía 43 años aproximadamente, conocí Facenda de la Esperanza en Santa Fe, en Argentina. Hice mi año de recuperación y me quedé tres meses más. Y ahí conocí lo que era Facenda y lo que era el Dios del amor, que yo no lo conocía porque yo conocía un Dios que castigaba, un Dios que no te quería si te portabas mal. Porque había ido a un colegio católico que no era muy católico, parece. Entonces conocí ese Dios. Y el Dios que conocí en Facenda es un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que quiere que veamos a Jesús en nuestros hermanos. Y en octubre del año pasado, volví a Facenda, a la misma Facenda donde me recuperé, en Santa Fe. Y bueno, me invitaron a hacer la escuela misionera en Uruguay. Estamos para contarles que sí se puede tener esperanza, que sí se puede salir de las drogas, aunque es mejor no entrar, pero sí se puede salir, pero siempre queriendo y siempre de la mano de alguien más y sobre todo de Dios. Yo lo que quiero comunicar es que sí se puede, no importa la edad que uno tenga, sí se puede volver a creer en Dios porque Dios es bueno, sí se puede salir de las drogas y sí se puede tener una esperanza, que es lo que venimos a transmitir. La esperanza de que se puede salir y se puede tener sueños. Yo me acostaba pensando cómo iba a consumir, cómo iba a conseguir pastillas para consumir y me levantaba pensando cómo iba a conseguir pastillas para consumir. Y ahora me acuesto cansada del trabajo en facenda, porque todos sabemos que es uno de los pilares de facenda el trabajo, pero me acuesto feliz y me levanto feliz sabiendo todo lo que me depara el día, porque mi vida ahora tiene un sentido. Y lo que queremos transmitir todas es eso, que sí se puede. Nosotras tenemos, Lucía tiene 21, la otra Lucía 37 y yo 52, o sea que somos de edades distintas, pero todas damos el mismo mensaje, que sí se puede salir adelante. Y es lo que queremos que se queden con eso y que siempre hay que pedir ayuda, siempre. Solos no podemos salir, siempre hay que pedir ayuda. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!